¡Uy! ¡Belé! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la noche mi sueño se turbó Tu nombre tarado, tu álbum me apuntó Encendí la luz cuando te quiera un ladrón ¡Uy! ¡Belé! Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acerco, yo sin ahora me quedé Salgo de la cama, enseguida me ordeno Encendí la luz de ti, verás lo que pasó ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡Es macho! Ven, ven, ven a ti, suérate Vení, vení, ven a ti, suérate Vení, vení, ven a ti, suérate Pero vení, vení, ven a robarme ¡A mí! ¡Uy! ¡Belé! Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acerco, yo sin ahora me quedé Salgo de la cama, enseguida me ordeno Y no voy a decir, verás lo que pasó ¡¿Qué es lo que pasó?! ¡Es macho! Vení, vení, ven a lo suérate Pero vení, vení, ven a robarme ¡Uy! Vení, 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 ven a lo suérate Pero vení, vení, ven a robarme ¡Uy! Vení, 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 ven a lo suérate Pero vení, vení, ven a robarme Vení, 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 ven a lo suérate Pero vení, vení, ven a robarme ¡A mí! ¡Uy! Buenas noches, muchas gracias chiquillos Que lo sigan pasando bien Disfruten esta noche esta noche de ustedes. Muchas gracias.